Supuestamente esto ya deberíamos de estar en el aire. El caso es ver qué tal va, ¿no? A ver, funciona, no funciona. Exacto, estamos en el aire, chavales. Bien, vamos allá. Modo campaña. No sé si va bien el directo, si no va bien. Sí, va tan bien. Muy buenas, King Gamer. Oye, dime si se ve trabado el directo o no, porque ya te digo. Estoy intentando hacer directo estos días, pero el temporal no me deja y no sé qué tal va ahora. Ah, vale, vale, de lujo. A ver. Voy a hacer spam por guas y comenzamos a darle aquí. ¿Qué prefieres, zombies o campaña? No sé si no. Zombies, venga, va. Pues vamos a darle al zombies. Va como un año o más que no juego al puto zombies, tío. A ver qué tal va. Hostia, 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 qué cojones. Celebración del lanzamiento de Zombie Onyx que ha recibido 8 Glover Boom gratis con motivo de lanzamiento de zombies. ¿Qué cojones? Aceptar. A ver, a ver, vale, 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 vale. Déjame en paz, tío. Joder, tío, de verdad se me va a buguear esto. ¿Ves? Vale, ahí estamos, ahí estamos. Espera, espera, vamos a jugar en host local que si no la liamos. Jugar sin conexión, eh, jugar sin conexión. Ahí estamos. Y vamos al zombie. A ver, ¿qué mapas tenemos por aquí? No los conozco, la verdad. Si ha dado febril la más, tío, pero si tenía el nuke town. Eres el líder. Kit de armas, tío. ¿Y esto? No tengo ni idea de cómo va esto, pero bueno. ICR, tal. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Paquete 1, personalizar paquete. Súper raro, tío. Y cambiar mapas solo tengo si ha dado febril. No tengo ni idea de qué más mapas hay. Bueno, vamos a darle una partida. Vamos allá. A ver qué tal va, a ver qué tal va este juego. Ahí empezamos, chavales. Hola, hola. Filete, filete. Pero, ¿esas fotos? No querrás echar a perder mi gran oportunidad. ¿Verdad, cariño? ¿Por qué no te traes esas fotos? Y así, podría... ...recompensártelo. Madre mía. Te ha salido el tiro por la culata, ¿no? Eh, tenemos un problema. Un gran problema. El alcalde está intentando hacer su nombre. Mete las narices donde no debe. Investiga. Alegaciones de sobornos policiales. ¿Qué me dices de quedar en el sitio de siempre? Sí. Hablamos. Buscamos cómo arreglar esto antes de que se nos vaya de las manos. Confía en mí. Toma. ¿Aquí o te la he jugado alguna vez? Otro muerto. Llevo mucho sin luchar. Entro en el último momento. Solo tengo dos semanas para entrenar. Pero no hay duda alguna del resultado. Verás. No voy a dejar nada a la suerte. Será el aspirante número uno. Pero su carrera acaba esta noche. Tú asegúrate de que el árbitro sepa mirar para otro lado. Qué cabrón, tío. Porque no será bonito. Pero en cuanto acabe. En cuanto cobres tus deudas y tus apuestas. Tendré mi opción al título. Qué cabrón, ¿no, tío? Entiendo perfectamente la gravedad de la situación. Pero por qué te iba a hablar si no con mi abogado. Pero seamos claros. ¿Y este? Lunático del reino. ¿Puedes decir exactamente a cuánto asciende la deuda de mi mujer? No sabrás, por casualidad, si están pagados nuestros seguros de vida. Oh, no. No, 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 no. Te puedo asegurar que nunca se me ocurriría proceder de semejante manera. Solo quiero asegurarme de que está todo tan... La jeta. Estaba clarísimo, tío. He estado observando. He visto todas y cada una de tus fechorías. ¿Esto no era un zombi, tío? Sé quién eres. Es una historia. Pero... Sigue habiendo dudas. ¿Por qué hacéis lo que hacéis? ¿Qué es lo que esperáis conseguir? Ahí va. ¿No veis la futilidad? ¿De vuestra insignificante existencia? No sois más que fragmentos de un universo mayor. ¿Vuestros pecados sirven como invitación? ¿Qué nervios, no? Ahí suena el púrgula. ¿Qué pasada, tío? Que suenen otra vez ahí los zombis. Hace la de Dios que no veo los púrgula. ¿Os enseñaré cómo? Mira, qué puños. Os mostraré el camino. Solo a través de mí. ¿Qué pasa? Jamás. Hallaréis vuestra redención. Ve, ve, ve. Ve, tío. Pues vamos al lío. No sé ni los controles. No lo digo todo. Estáis malditos. Debéis colocar la mano sobre la piedra. Aceptad vuestro destino. Te estoy oyendo. Eres... Vale, normal. ...el mismo que vi en mi sueño. Para recoger, ¿qué? Un indicador, tío. ¿Te encuentras bien? No lo paro. Vale, reconstruimos barrera. Y por ahí tienen que venir más zombis. Voy a cambiar la sensibilidad, tío. Porque está súper baja. Mira, tabú. Vamos ahí al otro. Ya está, ¿no? Ya pillamos el tabú antes de que empiece la esta. Y conseguimos money. Va a cambiar la sensibilidad. Opciones. Charla, tío. ¿Qué cojones es todo esto? A ver, configurar los controles del juego. Mover, no. Es que esto es del puto ratón, tío. Aquí. Combate, interactuar. Invertir vista. Sensibilidad. Vamos a cambiarla a 1.20. Bueno, mal, ¿no? Es que no sé cómo va la sensibilidad aquí, pero bueno. A ver, vamos a probar así, a ver. Bueno, que es muy distinto, pero bueno. ¿Qué es esto? Para convertirte en la bestia. La bestia, tío. ¿No se puede comprar? Mira, ahí hay algo. Por dos. A ver, qué chiquitín. Madre, qué malo soy. Vale, a ver. Esto supongo que ya va a ser dos, ¿no? No sé. Bueno. Bien, bien, bien. Vamos a agarrar balas, por si para así que no tenemos. Ay, qué hostia me ha dado. Tú, chiquitín. Pero se está enfadando. No sé si aquí también matan de dos hostias. Y no sé si no se está enfadando. Polición máxima. Polición máxima, vamos. Gracias a las misteriosas fuerzas que han decidido bendecirnos. ¿Qué se puede hacer por aquí? Estos son como trampas, ¿no? A ver, vamos a cerrar aquí. Por aquí tenemos la bestia. Por aquí tenemos la bestia. Por aquí tenemos la bestia. Eh... Eh, eh, tú. Quien sea quien nos ha hablado hace un momento. ¿Puedes al menos decirnos qué cojones está pasando? Bueno, bueno, tío. Qué malo que soy, cojones. Bueno, nada. Reiniciamos otra. Supongo que no tenemos que comernos esa chapa de... Y que nos contaban ahí, ¿no? Así que vamos a reiniciar otra, tío. Porque... Era la toma de contando. En 1110 puntos. Podía tener... Iba a ir a comprar el otro arma, pero no... Medio tiempo. Lo tenía que haber comprado primero, realmente. A ver si me adapto rápido a esto, tío. Porque al estar de jugar en Play 3 y eso... Esto no me puede saltar, de verdad. Sí, ahí está, ahí está. Sentimiento tal, vale. Eh, pues bien. Continuamos. Y... Iniciar partida otra vez. Tengo que mirar más mapas, ¿vale? ¿Cómo cambio el personaje? No se puede. Nada da igual. Ahí vamos. Ahí vamos, a ver qué tal. Venga, va. Falta escena, ¿eh? No me rayes aquí media hora. Vale, ahí vamos. Lleváis la marca. Estáis malditos. Debéis colocar la mano sobre la piedra. Aceptad vuestro destino. Esto no puede estar pasando. ¿Qué es esto? Las plantas no se me dan bien, creo. Qué obligador, tío. Esto es como algo para el estere... ¡Hala, hala, 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 hala! Llevar corriente, vale, 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 vale. ¡Eh! ¿Te encuentras bien? Vamos a matarlos apuñalando para ahorrar balas allí. Siento a alguien por detrás y... ¿Y esto qué es? No sé si es escopeta o qué. ¿Qué cojones es esto, tío? Para abrir puerta. ¡Ah, amigo! Ahí podemos abrir puerta. ¡Hasta la muerte! Lleváis la marca. ¿Estáis malditos? Debéis colocar la mano sobre la piedra. Aceptad vuestro destino. Vale, vale, vale. Esto no puede estar pasando. Las situaciones desesperadas exigen medidas excepcionales. Aquí tenemos un arma bueno. Bueno, bueno, mejor que el otro, espero. Esto es lo mejor que tenemos en cuanto a control de... ¡Qué frustra, tío! Por aquí detrás que no nos venga nada. Y aquí viene. Bien. Por ahí no sé si sonaba otro. Era el que acabamos de mandar. No suena como por aquí, tío. Vale, seguimos. Esto le metimos ya en el tiro, así que venga, muere y ya está, ¿no? Sería hora de abrir aquí, ¿no? Y ver qué tal va la cosa. Vale, abrimos. El mundo que conocí me sigue aquí, ligeramente alterado, dislocante el lugar que le corresponde. Muchas de las almas que lo habitarán han sucumbido a la oscuridad. Bueno. Son egos de sí mismos, atrapadas en una sombra capturada de la realidad. Supongo que es una pena. No sé si le pego desde el cristal. Hola, qué bien va esta. Me mola. Siempre hay que intentar tener en estos juegos, tío, un arma de estos. Porque después a la hora de la munición la puedes comprar, ¿no? Una que esté en la pared. ¿Eh? A ver, ¿alguien más por ahí? A ver, ahí acabo de fallar la de Dios. Aquí suena otro. Solo al invocar a la bestia podréis... ¡Cállate! Vamos a callar. Ser de tan. Si no me gusta. Tenéis las manos manchadas de sangre. No se puede limpiar. Esos pecados han permitido que otros irrupan en vuestro mundo. ¿Entonces, señor de la voz tenebrosa, cómo los detenemos? Sí. ¡No lo lían ya! ¿Pues algo, tío? Todavía es que no aguantamos nada, ¿no? O tú, o yo. Vale, a ver. ¿Es un otro por aquí atrás o no? Venga, no, 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 no. A ver, ¿dónde estás tú? Lo vas a lamentar. No, no, otra mierda que acabamos de hacer, tío. Ah, qué poco fino estoy en esto de los zombies, tío. Antes era bueno. Joder. Ah. Venga, nada, nada, seguimos, seguimos, seguimos. Uf, cómo mola, tío. Tío, a tiempo que no jugaba al zombies, tío, y me está prestando la de ellos. Realmente yo era ambiciado esto de los zombies, tío. O sea, flipáis el tiempo que me pasaba yo jugando a esto de los zombies. Venga, ahí vamos. Necesitar partida. No sé cuántas armas puedes tener aquí, supongo que dos. Será lo lógico, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver cuántas podemos tener aquí. Venga, a ver, déjame pasar, por favor. Vale, creo que es la B o el Betis. No, vale, es el Star. Bien, seguimos. Lleváis la marca, estáis malditos. Debéis colocar la mano sobre la piedra. Aceptad vuestro destino. ¿Me estás hablando a mí? ¡Eh! ¡No te muevas! Aquí no viene nada. Ahí tampoco. Pero ya vas a arrepentir de eso muy pronto. No rompáis la verja. Por aquí por la derecha viene otro, donde habíamos cerrado antes. ¡Eh, tú! ¡Hola! Lleváis la marca, estáis malditos. Debéis colocar la mano sobre la piedra. Aceptad vuestro destino. ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Lleváis la verita. Habría que probar la FK5 esa, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir aquí. Y ya, vos está, que está en la B o la T. Supongo que la aparición repentina de nuevas pruebas no me sorprende. Bien, de lujo. Vale, bien, bien, bien. Pensé que me traían Nuke Town, tío, porque me traía Nuke Town y pensé que iban a traer Nuke Town Zombies. Pero parece que no. A ver, hay que activar la luz o algo así. ¿Pero dónde coño activo la luz, no? ¿Por aquí abajo se puede bajar? Sí. ¡Ole! Pero aquí no se puede entrar. ¿Y aquí? Nada. Para convertirse en bestia, tío. Pero bestia, ¿qué hace la bestia? Esto necesita la luz también. Supongo que habrá simplemente que seguir avanzando las pruebas, ¿no? Ya está. Vamos a bajar allá. Receptor civil desactivado. El mundo que conocíais sigue aquí, ligeramente alterado, dislocado del lugar que le corresponde. Muchas de las almas que lo habitaban, sucumbido a la oscuridad. Son dejo de sí mismas. Acabadas de una sombra saturada de la realidad. ¿Quieres decir que estos cadáveres son los habitantes de esta ciudad? Que les den. Bien, bien. Se rindos. ¿Cómo vamos de balas? 20 de... Vale, 20. 94 tenemos en el cargador, así que de lujo. Por aquí vienen más. Por ahí por la izquierda también. Vale. A la derecha no, no. A la derecha no, no a la derecha. Mira, baja instantánea. ¿Quién quiere aprender lo que es la ley? ¿Qué cojones? Baja instantánea, chaval. Aquí suena uno. Aquí es la izquierda. Aquí a la derecha. Ya estás. Solo al invocar a la bestia podréis encontrar los objetos que necesitáis. Deberéis explorar lo inexplorado. Habrá que buscar a la... O sea, buscar a esta bestia o algo así. Tienes las manos manchadas de sangre. No se puede limpiar. Esos pecados han permitido que otros le jumban en vuestro mundo. Conocemos que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo otros sacrificios saciarán su apelito. Sí, esto va a ser de la caja, tío. La caja mágica esta chula. Que trae aquí. Para activar trampa de cadenas. ¡Hala, hala, 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 hala! Lo he hecho bien, sí. Sí, señor. La trampa de cadenas mejor activada de la otra. Madre mía. La he liado. Quiero ver qué mapas zombies hay en el Black Ops 3. Google. Mapas zombies Black Ops 3. Zombie crónica y nuevo paz de Galo. ¿Será este? Nuevo pack de Kalodut y tal. Zombie crónica. Nasder Totem, tío. Wall at War. Vale, vale, vale. Esto no. Black Ops 4. Nada. Pero el Black Ops 3, tío. No me dice los... Los mapas que hay, ¿no? A ver qué me trae, tío. Realmente lo podría haber en Steam, ¿no? Creo que lo podría haber en Steam. Porque quiero saber qué mapas hay, tío, de esto. Nada, bueno. Ya lo vemos luego. Vamos a jugar otra. Hay que seguir mejorando aquí. Empezamos. Me acuerdo que esto siempre pillaba dos ametralladores al ligeras, tío. Me empezaba ahí a reventar todo el bicho que viniera. Bien, bien. Maldito Kalodut, tío. Venga. Ahí vamos. Lleváis la marca. Estáis malditos. Debéis colocar la margo sobre la piedra. ¡Aceptad vuestro destino! No creo que esto sea un susto. Me gusta saber qué es lo que estoy pagando. Vamos a probar esta pistola. Vamos a probar una prueba. Vamos a activar la bestia luego, ¿vale? Quiero saber qué hay que hacer activando la bestia. Me dice que hay que hacer algo. Vamos a activar la bestia. ¿Y ahora qué? No creo que esto sea un sueño. Ah, vale, vale, vale. Algo hay que hacer con esta bestia, ¿eh? No sé qué cosa hay que hacer, tío. Hola, 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 hola. Después de eso, me duelen todos los huesos. Bueno, eso es que hay que hacer para activar esta bestia. O sea, ¿de qué se trata la ciudad de la bestia? Tendré que mirarlo en algún vídeo, por la mañana. Esto no pinta bien. Voy a necesitar munición. Vamos a esperar el baje instantáneo a lo máximo, que empezamos a innovar Norma. Pero no sé, ya vamos a innovar esta. Pero no sé qué coño hay que hacer activando esta bestia, tío. El mundo que conocía y sigue aquí, ligeramente alterado. Dislocado del lugar que le conocemos. Vamos a pillar para allá. Los huesos de las almas de lo habitado han sucumbido a la oscuridad. Y los huesos de sus mismas, alojada en una sombra curada de la realidad. Siempre odié a todos los cabrones de este lugar de mierda. ¡Noble puntuación! ¡Noble puntuación, tío! Un árbitro se va a meter en medio. Voy a pasar por encima. Vale, bien. Habrá que dejar un zombie vivo, ¿vale? Bien muerto. Creo que sería este el último. Así que vamos a invocar a la bestia. ¿Qué podemos hacer con la bestia? Tendré que desactivar algo porque no veis que hay como fuego. Pues no sé, tío. Pongo que tengo que desactivar algo. Y después ya... Vamos a empezar a pensar que ser un monstruo tiene sus ventajas. Solo al invocar a la bestia podréis encontrar los objetos que necesitáis. Debéis explorar lo inexplorado. Vamos al invocar a la bestia aquí. Tenéis las manos manchadas de sangre. No se puede limpiar. Esos pecados... Habría de este arma. Me ha gustado. Solo necesito saber una cosa. ¿Cómo los derrotamos? Solo otros edificios saciarán su apetito. Bien, está muy bien esta arma realmente. Bien. Parece que hemos tenido suerte. Muy bien, muerto ese Aquí son unas más Que tú corres Así que muerta Vale Muerto ese también A ver, quiero invocar a la bestia Pero no sé realmente a dónde coño invocarla No puedo coger eso Aquí A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí lo mismo, ¿no? Activado Ah, vale, 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 vale ¿Esto? No lo sé Creo que tenemos el Jugosnute, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto no es veneno? No lo sé Vamos a pillar y activar en el otro lado Lo teníamos Tenemos otro lado por activar Que era aquí, creo Y espero que me dejen, sí Vale, a ver Entonces lo hacemos así Ahí está, activado Y trae también dar con esto Nah, pues ahí no me deja Vale, bien Ahí estamos Acabo de convertirme en un puto puto monstruoso Renovado Y listo para la acción Muerto Vamos a abrir otra zona Por desinicio de una racha de victorias Vamos a abrir aquí Lo primero que voy a hacer es que me abres de aquí A ver qué puedo hacer por aquí Y nada Actualmente en esta zona sería aquí, ¿no? Ahí no sería Mira, la caja Guay, tío No tengo suficiente munición para ocuparme de todos estos bichos Vale, bien, bien, bien Cuidado, chavales Este no lo vi Mierda, mierda, mierda Mierda Eso no os lo esperabais, ¿verdad? Estúpidos hijos de puta Muy buenas Si te refieres a la media Lo último que yo sé es que sería respirar Cierta, aquí no sé qué coño tengo que hacer Hola, hola, hola No eran suficientes Esto parece otro mal presagio ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y esto? Vale ¿Qué coño? Creo que son estas chetadas, tío Venga Venga, ven para acá tú Están partiendo la boca, tío Venga, muérete Bien, otro muerto A lo mejor el hombre mágico nos ha hecho una especie Estos son como los perros, ¿no? En el otro juego Venga, muerto ese Aún sigo en pie Uf, su madre Uf A ver, a ver Un ojo Bien Dios, es que nada Vamos a abrir aquí ya Ya es momento de abrir Tócame de nuevo Y te mataré lentamente ¿Qué coño? Que la misma viene por aquí Joder Creo que vienen, sí No me gusta ¿Qué coño? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Cómo mola esto, tío! Esto en otro escalón multi no lo había Vamos a ver esto recaliente, ¿verdad? Ahí estamos Ahí estamos ¿Eh? ¿Por qué tienes la cámara así? ¿Cómo así? ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Está mal posicionada o qué? Vale, bien Eso está ¿Quieres que la ponga en otro sitio? Oh, que está buf la cámara La cámara es algo malilla Bien, muertos A ver, ¿dónde coño están estos, tío? ¿Qué corremos? Hostia, su pase de ronda, tío A ver, la caja esta Que no me cajita La caja, la caja La caja, la caja Aquí A ver qué me toca A ver qué arma está, dale ¡Ay! Me matan Me matan Me matan Quiero mi puta arma, tío A ver, que me están pegando Sí No lo más Hostia, hostia, hostia ¿Alguien ha visto munición por aquí? ¿Qué coño es eso? No, me matan, tío Eh, disculpa si no te molesta Eh, ¿puedes bajar un poco el sonido del fuego? Casi no Vale, vale, vale Vale, ahora lo bajo Espera que cambie esto Y lo bajamos ahora mismo A ver, a ver ¿Dónde está el maldito volumen? Eh ¿Y de armas? No Opciones, tío Donar sala Bonificación, tío ¿Dónde cojones están aquí las opciones, tío? 4 Martínez No sé, espera Lo voy a bajar en el Lo voy a bajar aquí En el este Y ya está Vale, a ver ahí Ahí me escuchas mejor O quieres que lo baje más A ver, seguimos Con esto Abajo en el chat Abajo en el chat La cámara va O sea Ahora mismo no sé qué Eh, no Vale, sí Zombies Pero ¿A qué te refieres? Ya, por ahora Vale Eh, disculpa ¿Por qué tienes la cámara así? Abajo en el chat A ver La cámara abajo en el chat La cámara voy a ponerla arriba Ahí está mejor Para este juego Pero O sea ¿A qué te refieres con Abajo en el chat? La pongo arriba Básicamente para que veáis El El dinero Y demás ¿Ves dónde está el chat? Al lado En la izquierda Sí, sí A ver Ahora sí está mejor En ese lado yo creo que sí ¿Qué coño es eso que hay ahí arriba? ¿Qué coño es eso que hay ahí arriba, tío? Te lo advierto, monstruo repugnante Venga Venga, a ver tú también Hay unos cuantos aquí, eh Hay que matar al otro Eh, online no puedo Juego cuando O sea, empecé hoy aparte a jugar Pero si juego online No se ve el directo Hasta que no tenga un poco mejor de conexión Que a ver si para el verano así puedo cambiar No puedo jugar online Vale, vamos a activar el aparato este Entonces Además es el primer día que juego A este juego O sea, lo acabo de estrenar hoy Vamos a darle aquí energía Y compramos el auto reanimar Importantísimo el auto reanimar Vale, ahí estamos Un, dos, tres Puñalada Un, dos, tres Puñalada Pues supongo que sea como todos los Hallow Duty Una cosa que quería preguntar Muy buenas, Daniel y yo Una cosa que quería preguntar yo es ¿Qué otros mapas hay en el En el este Call of Duty? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién cojones soy? Bien, ahí está muerto ¿Qué otros mapas hay aparte de este? Así chulos Pensé que había Nooktown Zombies Tío, porque compré y traía Nooktown Y digo yo, hostia Esto debe traer hasta el Nooktown Zombies Pero no, no Me decepcionó Y no traía Nooktown Zombies A ver, abrimos aquí Y me gusta mucho este arma, tío Me ha gustado, pero muchísimo esta arma Vale, munición máxima Vamos a aguantar la munición máxima Bien, ahí viene otra Aquí a la izquierda Hola Hola Vale Hay que pillar ya la munición máxima Ahí estamos Gracias al cielo Me estaba quedando seco Por aquí, por la izquierda Ahí estamos De lujo Seguimos, seguimos Aquí viene uno detrás ¿No? Aquí a la izquierda Ala, 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 ala Vale, pues no puedo hacer nada con eso Vale, ahí está Vale, vamos a invocar a la bestia Ahí invocamos a la bestia Ahí Y vamos No sé qué es lo que hace esta realmente Pero quiero leerlo ahora Rápido A ver si no me matan Eh, resistencia más Creo que voy a vomitar No tengo pasta No tengo pasta Ala, 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 ala Vámonos, vámonos Vale, vale Cuidado A ver Tú Uy Mirá el chat, tío A ver Otro por aquí Por aquí suenan más Creo A ver, bien Realmente me voy a comprar esto ya No puedo, tío Ah, esto tiene su tiempo Vale Yo pensé que era por balas, tío Pero no Tiene su maldito tiempo Venga, muerto Seguimos Pues no me gusta la zona esa de ahí De dentro, tío Porque me la pueden liar bastante fácil Los putos zombies No hace mucho tiempo Estas cosas estaban prohibidas No Chagales, estamos en la mierda A ver, a ver, a ver Bien A ver, hay que irse Invocar a la bestia otra vez Ven acá, bestia Vamos a invocar a la bestia Aquí va Boom Venga, muertos Por favor Muérete Vamos Muérete, cabrón Muerto ese Bien, bien, bien Uf Ahí estamos Munición máxima, chavales Uf ¿Por qué habéis matado? He matado a mucha gente A gente mala Vas a tener que ser un poco más específico ¿Qué tal será esta arma? ¿Será de ráfagas o será buñar? Realmente no tengo ni idea De cómo coño va esto Estas armas las tendría que testear todas, ¿no? Nada, pues no va mal A todos estos muertos Trae a X algo A activar algo Pintero que nos da pasta Bien, bien, bien No, me acabo de meter en un callejón sin salida, ¿no? Sí Con zombies lo peor que puedes hacer Es meterte en un callejón sin salida Ah, me mataron, tío Voy a hacerles pagar por esto A ver que vengan rápido Hostia, un muñón No puede venir bien este muñón Aquí traía cuadrado algo, tío Ah, vale Esas cosas, tío Supongo que eso sea para el Aster Air, ¿no? Esto lo podemos comprar Lo compramos ya Y supongo que por aquí tengamos que hacer algo Pero no sé el qué Quiero el Jugernute, tío ¿Por dónde coño abro para establecer el Jugernute? Jugernute, Jugernute ¿No es dónde coño abro para establecer el Jugernute aquí, tío? Mientras estaba así, todo parecía distinto Como después de varias cervezas A ver, seguimos Esto está activado, ¿no? Ah, no ¿A esta zona he pasado? No A ver, ¿dónde está el bicho? Aquí está Vale, ahí estamos Por esta zona habrá algo nuevo para vender, ¿no? Arma No parece que haya mucho Hola, 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 hola Acabo de sentir algo Acabo de sentir algo Mierda, ¿eh? Ya os lo digo Bueno, aquí estamos en una zona bastante buena Porque me parece No tenemos granadas, tío Mierda, estamos sin munición, tío Pero esto sí que es chungo Estás sin munición ahora A ver, a ver, a ver, por favor Munición El cabum Se fue Tengo que ir rápido Tengo que ir rápido a por munición Y ahora en esta mesa Bien, munición para aquí Vamos ya que estamos A por... ¿Soy yo? Esa puerta estaba abierta antes Ah, no era esta Vamos a por munición para la otra Eh A ver, munición para el otro arma Igualmente no sé ni dónde lo compré Pero en esta zona no he estado Zona de cine, tío Hostia, como mola esto, ¿no? Está chulo, realmente No puedo entrar ahí Quedan dos al menos Así que estoy muerto Vamos a probar esto un poco más a fondo, ¿no? Creo que quedan más de dos, realmente Empezar a conocer un poco lo que viene a ser el mapa A qué sirven las cosas Bien, ahí tenemos munición Creo que este sería el último Creo que sí, ¿no? Ah, no Vale, bien Pues ahora creo que sí Cierto, debo tener granadas por algún sitio Así que me tendría que poner a mirar Bien, subimos por aquí Me da el mapa ¿Y qué puedo hacer? Activar tren Mierda, aquí hay tren ¿Cojones? Ven, ven aquí, ven aquí ¿Puedes dejarme en paz, por favor? Vale, pues nada ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué opción me ha dado! Otra ¡Ay! ¡Uy! No es mal que se podía activar Si no, lo tenía que matar ¡Hala, hala, hala, hala! Speed cola Esto es lo de recarga rápida Así que voy a buscar el fuego este Y lo voy a activar A ver, vamos a activar el speed cola Que es el recarga rápida Si mal no recuerdo O en su época Cuando yo jugaba esto Así era Y aparte del speed cola Pues quisiera activar algo más Que no sé dónde lo podría Ni siquiera activar Ahí está Aquí ha activado Pues esto, tío ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, pues por ahora Creo que ya estaría Esa mierda es una pasada Los muy cabrones Ni siquiera podían tocarme A ver, tiene que Aquí hemos activado Una salida Vamos a mirar la salida Y vamos a activar esto aquí Voy a ir mirando Que podemos ir activando Por toda esta zona, ¿no? Vale, aquí Aquí abajo parece que hay algo eléctrico Así que vamos a intentar ir allí Buah, pero para llegar allí La de Lior, ¿no? Sí, hermano Ni siquiera puedo llegar Bueno, supongo que pueda llegar Pero a saber por dónde ¿Qué acaba de suceder? ¿Alguien me ha dragado? A ver Es que he empezado a ver Vamos por aquí abajo No puedo comprar esto Vale, pues realmente Hay que ir hacia la otra zona Yo creo Bueno, pues va Vamos aguantando Vamos aguantando poco a poco Unos cuantos nivelinos ya Vale, a ver Debería ser por aquí abajo Así que por aquí abajo Debería haber una zona Para activar esto Lo malo es que aún no conozco el mapa Y eso, pues me está limitando bastante ¿No? Mira, aquí es como si No, pues yo no puedo entrar Vale, chiquitín Déjame en paz Aquí hay uno de estos A ver si puedo abrir aquí Tenemos que abrir Nos han encerrado como al ganado No tengo money Tenemos que abrir Nos han encerrado como al ganado Bien, bien Bien, bien Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Eso No me ha gustado ¿Qué? ¿Ahora venís en tamaño extra grande? ¿Qué cojones? Necesito más munición A ver, vamos a bajar abajo Intentar bajar abajo Ahí estamos Activamos eso No vas a caer sin pelear, ¿eh? ¿Sabéis una cosa? Estoy empezando a acostumbrar a eso No, me mata Me mató Sí, me mató Bueno, bueno Vamos avanzando Turururu Bueno, pues no ha estado mal Bueno, chavales Creo que voy a dejar por aquí el directo Uy Porque, bueno Ya estoy un poco cansado De hacer directo Y bueno Y aparte no creo que vaya muy bien A la conexión Así que Vamos a dejarlo por aquí Así que nada, chavales Nos vemos en el siguiente directo Que ya sabéis En principio Si no llueve o nieva Cosas así Me va mal la conexión Será mañana Y será de arco O alguna otra cocina Así que nada, chavales Nos vemos Nos vemos Vamos Vamos Gracias.